Silvia Escalia, rectora del IES de la Tuel, y un poco la institución que ha sustentado el trabajo de las otras instituciones. Así es, estamos felices y orgullosos porque bueno, después de dos meses de trabajo, hemos acompañado a todos los estudiantes de las escuelas con las cuales nosotros tenemos convenio y estamos asociadas en esto que es el primer Parlasur Estudiantil de Mendoza. Ha sido un trabajo sistemático, ordenado, en donde hemos aprendido ambas partes. Así que bueno, estamos contentos. Hoy se pone y se concreta, se materializa todo eso que hemos estado trabajando durante dos meses en esta exposición de ciertas temáticas transversales a todos los países del Mercosur. ¿En qué consistió el trabajo específicamente de tu institución y de los alumnos de la institución? Bueno, las distintas escuelas tomaron una temática que en este caso es el trabajo infantil y su derecho a la educación, el trabajo juvenil. Nuestros estudiantes acompañaron a cada una de las instituciones que representaban un país del Mercosur cómo se trabaja o cómo se vislumbra ese trabajo juvenil dentro de cada región. Y así entonces tuvieron que asesorar en la Argentina que consideramos trabajo, explotación y el trabajo y el derecho a la educación y lo mismo en cada uno de los países del Mercosur. Los estudiantes de esas escuelas, coordinados con sus profesores, más el asesoramiento y el apoyo de nuestros estudiantes, han diagramado una exposición que es la que en este momento se están poniendo en sociabilización. Mañana se va a trabajar por comisiones expresamente para consensuar dentro de esa comisión qué aspecto a tener en cuenta en ese tópico.